Este sábado, presentación del Mazzcroc fue enlabrada en su cancha ante su afición contra Cajasol. Será a las 6 de la tarde y estamos junto a uno de sus máximos responsables, Porfirio Fisac, su entrenador. Muy buenos días. Hola, buenos días. Porfirio, después de solo un partido serio, vamos a decir, contra Bilbao en esta pretemporada, ¿cómo ves que va a llegar el equipo de cara a esa presentación, el Fernando Martín, el sábado? Bueno, digamos que hemos tenido demasiadas bajas y la anécdota un poquito de la última incorporación, que ha sido Gladir, que ha estado jugando el preeuropeo, entonces, bueno, digamos que hay jugadores como Sergio Sánchez, como Chaka García, como Gladir, que igual llegan demasiado justos a nivel físico, pero el resto van cogiendo ese puntillo que todos queremos de soltura, digamos que después de la carga inicial tan grande, ahora intentamos ir soltándoles, liberándoles para que ellos se sientan más cómodos. James Feldain, Sergi Gladir, también Chaka García, son los nuevos de este año en el Mazzcroc fue enlabrada. ¿Qué cree Porfirio Fisac que van a aportar al juego? Bueno, yo creo que el que tengamos un jugador como Gladir, que ya conoce la competición, aunque lleve poco tiempo con nosotros, que ha llegado ayer, pues esto indica que el resto somos gente muy joven, gente nueva, como son James en la competición, gente nueva como García, pero no exentos de talento. Yo creo que somos un diamante que no sabemos realmente cuando le pulamos qué podemos sacar de él. Puede ser muchas cosas o puede ser pasarlas más canutas. Yo creo que hay que esperar para ver un poquito lo que realmente tenemos entre manos. Una de las claves para pulir ese diamante puede ser haber mantenido el bloque respecto al año pasado, porque son solo tres fichajes. Bueno, era la idea en ese grado de juventud, de apostar por gente que el año pasado dieron su pasito hacia adelante, en lo que era la Euro Challenger, y este año jugadores como Álvaro Muñoz, como el mismo Kino Colón o como John Cortavarría, pero sobre todo tanto Javi Vega como Adrián Lasso, pues tengan que decidir qué realmente quieren ser y qué realmente pueden hacer. Yo creo que tengo un equipo, como te repito, con muchas perspectivas, pero hay que ver un poquito cómo realmente hacemos el juego. La base del equipo es la del año pasado, año en el que por cierto se entró en la Copa del Rey, otra vez el Real Madrid en primera ronda nos echó fuera. ¿Esa experiencia va a servir para este año de cara a la temporada regular? Bueno, yo creo que no tendrá nada que ver, creo que son situaciones diferentes. Para nosotros cualquier situación que es entrar en Copa o cosas de estas es un superpremio. Tenemos un objetivo claro desde el club, tenemos un objetivo marcado de los jugadores, cuerpo técnico es, tenemos que salvar al equipo lo antes posible, tenemos que luchar por la permanencia, creo que las diferencias económicas cada vez se van incrementando más, porque hay gente que cada vez vamos más justos y hay gente que sin embargo cada vez o mantienen o elevan un poquito sus presupuestos, con lo cual suben bastante. Yo creo que cuatro equipos como son Manresa, como somos nosotros, como es Valladolid, y Canarias sobre todo, que estamos abocados a pelear por salir de esa parte baja. El año pasado quizás afectara a esa competición ese premio que fue el Eurochallenge a tener dificultades al final. Bueno, yo creo que eso afectó indudablemente, pero hay una cosa que al final afectó más, y es que piensa que empezamos con una plantilla y de la plantilla que empezamos, con la que acabamos, no estaba Gustavo Bayón, no estaba Moussené, no estaba Lugos Bartos, no estaba Kirpeni, son demasiados contratiempos para un club que, si realmente tiene muchas dificultades de lesiones, las pasa muy mal en lo que es la competición. Yo solo pido no tener lesionados, con la misma plantilla que acabe, con la misma plantilla que juegue todo el año y probablemente tenga esa perspectiva de poder disfrutar de más cosas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Esperemos que no haya ninguna de esas lesiones y que el bloque se mantenga, y mucha suerte para este sábado en esa presentación. Muchas gracias a vosotros, muy amables.